Lástima Y quisiera que para el mundo no se detendrá Lástima porque aunque yo quiera nunca volverás Porque sé que sale a perder lo que amas Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de beso, no Nunca te sabrás entregar como lo hago yo Hoy que no quieres saber más de mí Hoy que me toca perder Voy a engañarme a mí misma y gritar al espejo que ya te olvidé Y si los sueños me dan la razón Tú al final ya verás que este espejo ya es roto y marcados los años que no volverán Y cuando quieras gritar como yo lo hice esa vez Entonces, y solo entonces llorarás Lástima porque aunque yo quiera nunca volverás Porque sé que sale a perder lo que amas Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de beso, no Nunca te sabrás entregar como lo hago yo Hoy que no quieres saber más de mí Hoy que me toca perder Voy a engañarme a mí misma y gritar al espejo que ya te olvidé Y si los sueños me dan la razón Tú al final ya verás Que este espejo ya es roto y marcados los años que no volverán Y cuando quieras gritar como yo lo hice esa vez Entonces, entonces, y solo entonces llorarás Entonces, y solo entonces llorarás